Gente, gente, bueno, estamos acá de vuelta en GTA Roleplay, me voy a hacer pasar de vuelta por niño, por romancito, ya estoy en otro server y tengo un personaje más fachero porque el otro día era un bot, más o menos. Tengo auto, tengo todo, así que estamos equipados. Me da un poco de miedo porque es un server argentino y quizás nadie se la crea esa de... ¡Hola! Capaz nadie se la cree. Si no sale nada no importa porque vamos a trollear y vamos a tratar de que se caliente alguno. Vamos por eso. Mirá el auto que tengo, mirá el auto que tengo. No, este no era. Bueno, tengo este, si no tengo el Asaveiro, boludo. ¿Qué os me ha...? No, no me podés sacar ese auto al lado del mío, me quiero matar. Era el único auto que me alcanzaba, gente. No, están todos en nave, están todos en nave, yo estoy en este autito. ¡Hola! ¡Hola! ¿Vos te llamás Sofía? No. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Vos sos Sofía? No, no. Pero Sofía tiene malla también. ¿Tiene qué? Tiene una malla como vos. No, no soy Sofía. ¿Cómo te llamás? ¿Yo? Yo me llamo Romy. Roby. No, no, Román, como Riquelme. Román. ¿Y vos? Hanna. Ah, yo veía a Hanna Montana. Sí, Hanna Montana. Eww, ¿te querés subir a mi auto? ¿Para ir a dónde? A donde están todos. Están todos en la playa. ¿Se subió? ¡Sí! ¿Qué? ¿Se subió? ¿Qué romancito consiguió una mina? ¿Vos? ¿Vos eres novio? Sí, tengo. Pero la vi a Real Gobir. Ah, sí. ¿En serio? Sí. ¿Cómo que Gobir? ¿Y si sos Re Gobir? Soy Gobir. ¿Vos lo ves a Coscú? No. ¿No? ¿Quién lo mirás a pelotón? Ah, soy Rega, Nike. ¿Cuántos años tenés? ¿En el juego? 44. 44. Sí, en la vi a Real tengo 11. 11. ¿Vos? 20. ¿En el juego cuántos años tenés? 20, 20. Ah, pero vos te ponés la misma edad. No vale eso. Eh, ¿vos sos lesbiana? No, no. Yo tengo un primo que es lesbiano. Se te escucha a mí. Tenías que arreglar los cuerdos vocales. Eh, bueno. Es que se me está desarrollando la voz, me dicen mis papás. Ah. Pero en la vida real. O sea, acá en el juego no tengo papás. Yo tengo un primo que es lesbiano. Y una vez me dijo, una vez me dijo que los chicos eran re lindos. ¿Y vos crees que las chicas son re lindas? Sí, a mí me gustan las chicas. Las chicas que tienen 20 años. Ah. Por ejemplo, vos. Se me traba todo. Mague que me voy a cerrar el juego y la hora de vuelta. Bueno, esperame acá que ahora vengo. Mague, mague, salgo de la partida, boludo, porque se me está trabando todo. No, no está, no está. No, no está, gente. Amigo, amigo. ¿Qué pasa, amigo? ¿Me podés llevar? ¿A dónde? Al garage. Eh, pará que estoy esperando a mi amigo. No seas gato. ¿Cómo? No seas gato. ¿No seas gato? ¿Me estás diciendo? ¿Y por qué? No te cuesta nada llevarme. A ver, dale, subite. Cabani, cabani. ¡Ew! ¿Qué? ¿Vos lo ves a Rubius? No. La dejás de vos de pendejo, mierda de mierda de la concha de tu hermana. ¿Cómo que vos de pendejo? ¿Vos sabés qué es lo que decís a esta hermana? Bueno. Bajate, amigo. No. Bajate, boludo. ¿Me llegás o nada? Bajate. Me van a odiar, me van a odiar. Es el amigo. Dale, bajate, pelotudo. No, amigo, porque yo ya deprimé. Bajate, la concha de tu hermana. Acá atrás. Los chiquitos van acá atrás. Dale, parma de mierda, bajate, boludo. Amigo, amigo, ¿por qué eso ha sido malo? ¿Me escuchás? Sí, amigo, ¿qué pasa? ¿Cómo te llamás? Juan. Ah, qué nombre de gay. Sí, nombre de gay, Juan. Me parece que sí. Ah, sí, porque vos sabés que el que está a la camioneta atrás mío se llama Juan, no yo. Ah, ese es el re capo. No, me van a ganar tiros. ¿Es que los Juanes son gay? ¿Está vos? Sí. No, no, no. Bueno, 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 levanta la mano. No, no. Me quiero matar. ¿Cómo se me escapó? Amigo, ¿cómo? Amigo. ¿Qué querés? ¿A dónde vamos? A GC. ¿Qué es GC? El Grash. ¿Y dónde quedás? Para la gacha. Ah, qué malo que soy. Uh, dejáme manejar, dejáme manejar. No. Andá, andá para atrás. Esperá, doy la vuelta acá. ¿Vos sos nazi? No. Yo tengo una prima que es lesbiana. Ah. ¿Vos sos gay? No. A ver, ¿cómo se? Uh. Uy. 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 ¡Ah! A ver, a ver, me quedo un rato así, a ver qué me dice. Le voy a decir que quedé shockeado cualquier cosa. Dale, dale, ya me agarrás. Esperá, quedé shockeado. Bueno, dale, 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 dale. Estoy cumpliendo el rol. ¿Qué es rol? El rol es como en el juego. ¿Qué es juego? O sea, ahhh. Pero es que estoy shockeado. Bueno, dale, ya chocamos hace dos horas. Por si no sabías, el shock dura tres minutos. Pero no chocamos tan fuerte. Hasta allá. ¿Cuál era este? Uuuuh. Mirá eso de neas. Amigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué te llevé? En la... Andás pobre. ¿Andás pobre? Nada. ¿Me acompañás a cargar nafta? Sí, bueno. Ahí te marqué, ahí te marqué. Ok. ¿Vos sos gamer? Eh, no. ¿Y sos gay? ¿Ober? Ah, sí, 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 sí. ¿Las dos? Sí. Bueno, me voy a llevar lejos entonces. ¿Voy a bajar? Vale, bajate. Cayó la policía, cayó la policía. A ver, a ver, me voy a meter como re pesado. Me voy a meter re pesado, gente. ¿Van qué? Hola, vengo a comprar. No, no. Ah, ah, ah. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Policía! ¡Policía! Ya salí. Si no se retiran, los voy a tener que procesar. ¡Que gane la policía! ¡Que gane la policía! Uy, están cagándose a tiros. No, no, no. No. ¡Pero, pera, pera! ¡Pero, pera, pera, pera! ¡Pero, pera! ¡Pero, pera! ¿Cómo me saco? ¿Cómo me saco el baile? Uy, yo estoy bailando. Toma en una, chaval. ¡Policía! ¡Policía! ¡Vale, policía! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te durmieron! ¡Ladrón malo! ¡Ladrón malo! ¡Amigo! ¡Amigo, te llevo, amigo! ¡Te llevo, te llevo! ¡Te llevo, te llevo! ¡Tengo mi auto! ¡Ay, no, gracias! ¡Mataste a un policía! ¿Vos sos consciente? ¡Mate vos! ¡No, no! ¡Sos un hijo de mil! ¡¿Qué?! ¡Que sos un pedazo de nazi! ¡Policía, vení! ¡Policía, yo vi todo! ¡Yo vi todo, policía! ¿Qué? ¡Yo vi todo lo que pasó recién! ¿Qué pasó? ¡Mataron a dos compañeros de usted! ¡Ahí está, está tirado ahí! ¿Dónde? ¡Acá, voy a ir! ¡Policía! ¡El que lo mató encima es re chorro! ¿Y quién lo mató? ¡Uno, uno re malo! ¡Que encima me dijo, ¡corre! ¡Ah, está encerrado! ¡Policía! ¡El otro está acá! ¡Pelado, te voy a llevar porque sos buena! ¡Pelado, me hacés acordar del Pipa Benedetto! ¡De golpe, soy el rescatador de policías! ¡Que revivan al policía! ¡Si te entiendo, ok! ¡Policía! ¡Ah! ¡Eh, policía! ¡Policía, decime gracias! ¡Policía, decime gracias! ¡Gracia! ¿No me tirarías unos pesitos? ¡Se puede bajar, por favor! ¡Pero re mala onda sos! ¡Dale, por favor, dale! ¡No, de golpe, soy policía yo! ¡Policía, te llego, te llego, policía! ¡Ahí está, llego, llego! ¡Ahí tiro, ahí tiro, ahí tiros! ¡Uh, allá, 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 allá! ¡Te vi, te vi! ¡Te vi! ¡Uy, se picó, eh, gente! ¡Se picó! ¡Uh, uh, el policía, mirá, mirá! ¡Uh, ahí tiro acá! ¡Encerrado! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Encerrado! ¡Encerrado por Gobind! ¡Uh! ¡Ese es el chorro, ese es el chorro! ¡Chorro! ¡Vos sos el chorro! ¡Vos sos el chorro! ¡Ah, me hizo pelota la concha! ¡Hermanísima madre! ¡No, no, no! ¡No lo puedo creer! Bueno, ya fue, boludo. Bueno, gente de YouTube, espero que les haya gustado este video, no puedo creer cómo terminó. Pero bueno, era obvio que algo iba a pasar. Me metí de policía encubierto y mi sueño es ser policía. No sé por qué me metí ahí, era para... para cazar... para ver un caso nuevo, ¿viste? Para experimentar que se siente ser policía y así entender el riesgo que corren. Gracias, gente, por todo. Un beso grande. ¡Vale! ¡Dixie! Tengo sed, otra vez, levité, tomé. Cuando es año nuevo, juega el bit el toné. Tengo una tos seca que me está por joder. Pero fiebre yo no tengo, pues COVID no es. ¡Ay! ¡Vale! 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 Gracias.